Hemos de ser sinceros, que no hay que el mundo entero. Amor que nos llena el alma, pasión que colme el deseo. Hemos de ser sinceros, que no hay que el mundo entero. Amor que nos llena el alma, pasión que colme el deseo. Con sed de eternidad, hemos nacido. Con sed de eternidad, yo he crecido. Con sed de eternidad, nada puedes asciar. Vivir la invencidad, yo solo aspiro. Vivir la invencidad, yo suspiro. Vivir la invencidad, lleno de felicidad. Con sed de eternidad, hemos nacido. Con sed de eternidad, hemos nacido. Con sed de eternidad, y ha crecido. Esa sed de eternidad, ya la puedes asciar. Vivir la invencidad, yo solo aspiro. Vivir la invencidad, yo suspiro. Vivir la invencidad, lleno de felicidad.